Muy buenos días para todos. El Señor nos regala la oportunidad de iniciar una nueva mañana, un nuevo día. Por eso lo alabamos, le bendecimos, le damos gracias. Señor, queremos iniciar este día contando con tu sabiduría divina. Danos, Señor, la gracia de este don maravilloso para poder realizar nuestras obras, nuestras actividades según tu santa voluntad. Para este saludo me acompaña una religiosa, Nubia Yaner Chávez, de la Comunidad de las Hermanas de la Presentación. Ellas tienen, entre otros carismas, el de ayudar en la parte de la educación. En diversas partes del país y del mundo tienen instituciones educativas, una de ellas en la Ciudad del Sol y del Acero, Sogamoso, donde tienen el liceo que lleva este nombre, el liceo de la presentación. Ellas celebraron el pasado sábado la fiesta de la familia. ¿Qué podemos decir con relación a esta célula tan importante? Bienvenida, hermana Nubia. Un saludo muy especial para toda la familia diocesana y también para la familia presentación en cada uno de los sitios geográficos donde nos encontramos como comunidad religiosa. La familia Monseñor es la base fundamental de la sociedad, donde se siembran los valores y, lógicamente, las instituciones educativas vienen a ser esta segunda parte de la familia donde se fortalecen los valores. Muchas gracias. Bueno, qué bueno que oremos siempre por el bien de nuestras familias. Ellas tienen que ser esa pequeña iglesia doméstica donde se ora, donde se trabaja, donde realmente se imparten todos los valores, donde se siembra realmente aquello que va a ser el futuro de la vida de la persona. Les agradecemos esa labor tan maravillosa que cumplen en el campo educativo y en otros campos que son propios de su carisma. Nos encomendamos a Nuestra Madre, la Santísima Virgen María y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre un día lleno de la gracia y del amor de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo,